Los lunares de tu vestido, he contado los lunares de mi alma de tu vestido No vente el canto, entre rojo y azul, no vente el canto Entre rojo y azul de mi alma me perdió Mi novio tiene una novia que es más bonita que yo Mi novio tiene una novia que es más bonita que yo Es más bonita que yo, más bonita si será La bonita si será, pero más graciosa Mi novio tiene una novia que es más bonita que yo Mi novio tiene una novia que es más bonita que yo Mi novio tiene una novia que es más bonita que yo Mi novio tiene una novia que es más bonita que yo Mi novio tiene una novia que es más bonita que yo Mi novio tiene una novia que es más bonita que yo Mi novio tiene una novia que es más bonita que yo Mi novio tiene una novia que es más bonita que yo Mi novio tiene una novia que es más bonita que yo